Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. El jugador italiano Mario Balotelli marcó un gol en la victoria del Olympique de Marsella frente al San Etienne. Sin embargo, lo más destacado fue su festejo en el que, con complicidad de un camarógrafo, Balotelli tomó un celular y posteó un video en su Instagram en el que se le ve festejando con sus compañeros sobre el terreno de juego. Así quedó registrado ese momento. Recordemos que Francesco Totti había hecho algo similar con la Roma algunos años atrás, donde nos dejó esta foto para la historia. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.